Bienvenidos a Biografías de Leyendas. El lugar donde las biografías de los artistas, actores y comediantes más icónicos cobran vida. Prepárate para sumergirte en las fascinantes historias que han dado forma a las leyendas de la industria del entretenimiento. Comenzamos. La muerte de Aldo Sarabia de Banda El Recodo Biografía de Leyendas. Tras una exitosa gira con su agrupación musical, el 13 de octubre de 2014, el entonces saxofonista y presentador de la agrupación mexicana El Recodo le avisaría a su esposa que estaba por regresar a Mazatlán, su ciudad natal. Todos arribarían a sus hogares el día después. Sin embargo, ese 14 de octubre, tanto sus familiares como compañeros de la banda confirmarían en horas de la noche la desaparición del músico. Nadie lograba dar con su paradero ni comunicarse con él. ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? ¿Por qué no respondía a las llamadas? Se cumpliría una semana de incertidumbre en la que incluso sus fanáticos se unieron en su búsqueda, pero todo terminaría la madrugada del 21 de octubre. Unas personas que pasaban sobre un camino de terracería que conduce a la localidad del Recodo en Mazatlán notaron que un brazo sobresalía de la tierra. Inmediatamente, avisaron a la familia Sarabia y las autoridades trasladaron el cadáver a un servicio médico forense de Mazatlán, donde confirmarían que se trataba de él. Aldo Sarabia había muerto a sus 52 años. Este trágico final en su búsqueda parecía indicar que se trataba de un horrible caso de asesinato, por lo que se puso en marcha una investigación por parte de las autoridades. Descubrirían que el cuerpo del músico mostraba signos de haber sido torturado, tenía golpes y un disparo a la altura del cuello, lo que levantó sospecha de un supuesto secuestro que duró esos siete días que estuvo desaparecido. Sin embargo, esta teoría fue descartada cuando se verificó que el cadáver se encontraba en estado de avanzada descomposición. Aldo llevaba días enterrado, lo que hizo que la investigación tomara otro giro. La música regional mexicana se ha visto envuelta en asesinatos vinculados con el narcotráfico desde hace varias décadas. Por lo que se especuló con que el saxofonista pudo haber sido víctima de estos casos o que formaba parte de una organización criminal. No obstante, en medio de interrogatorios a las personas más cercanas al músico, todo comenzó a girar en torno de Alma Delia Chávez, quien era su esposa desde hace 29 años. Debido a que parecía dudar en sus declaraciones, pero tras verificar que ella había sido la única persona con la que él tuvo contacto a su regreso de la gira, las autoridades terminarían por confirmar que Sarabia había fallecido a causa de un crimen pasional orquestado por la madre de sus únicos tres hijos. ¿Cómo era posible? Ni siquiera los familiares de Aldo habrían sospechado de ella. Sus hijos quedaron devastados con la noticia. ¿Por qué su madre habría hecho esto? ¿Había problemas en su matrimonio? ¿Po quizá fue un accidente? Antes de dar respuestas a todas estas preguntas, hace falta repasar un poco sobre el querido integrante de la popular banda mexicana. ¿Cómo ganó su fama? ¿Qué sería eso que motivó a su propia esposa a convertirlo en víctima de una horrible muerte? Nacido en 1963, Aldo Sarabia, tras inspirarse en su padre, quien formó parte de los inicios de la agrupación originaria del estado de Sinaloa, la banda El Recodo, él también pasaría a ser uno de sus miembros a sus 18 años. Para entonces, la banda que debía su nombre al pueblo donde fue creada ya contaba con más de 40 décadas de trayectoria. Aunque todavía no alcanzaba la fama que años después los haría destacar en la industria musical, desde sus inicios, el grupo realizaba producciones de estilo instrumental. No sería hasta finales de los 80 cuando incorporaron voces a su música, y comenzarían a popularizarse. El original y tradicional sonido de la música mexicana en armonía con la voz fue la clave. El éxito llegaría rápidamente en los siguientes años. Ya realizaban giras fuera de México y se posicionaban como uno de los máximos representantes de la música mexicana en el mundo, distinción que mantienen vigente en la actualidad. Con el paso de los años, se renovaron y su música sigue recorriendo todo el continente mexicano, diferentes países de habla hispana y los Estados Unidos. Han producido más de 200 álbumes y colaborado con artistas de la talla de Antonio Aguilar, Juan Gabriel y David Bisbal. Además, cuentan con 10 Latin Grammys y, en su momento, fueron la primera banda de la industria musical latina en recibir un premio de este tipo, lo que los hace merecedores del título de la madre de todas las bandas. Ahora bien, a pesar del increíble ascenso que vivió la agrupación en los primeros años de participación de Sarabia como saxofonista y a veces como percusionista, siendo parte importante de las armonías, tras haber contraído matrimonio con Alma Delia Chávez, su ambición lo hizo abandonar la banda. El músico formaría su propio grupo musical, un sueño que tenía desde que era un niño y el amor que tenía por su esposa fue parte del proyecto. Pues la banda se llamó Alma de Sinaloa, en honor a ella. No obstante, tras dos años intentando que su música entrara al mercado local, se dio por vencido y regresaría el recodo. Junto a la banda, recorrería varios países. Sería testigo de diversos despidos, salidas y regresos de integrantes, y hasta pleitos legales que afrontó la agrupación con el paso de los años, situaciones que supieron vencer mientras continuaron haciendo música y Sarabia fue parte de todo esto, convirtiéndose en uno de los integrantes más longevos de la banda. Dicho esto, tras más de 30 años en total dedicación a su carrera musical, en octubre de 2014, participaría de lo que sería su última gira. Pues a su regreso al recodo, el pueblo que lo vio convertirse en una estrella y donde parecía vivir sin preocupaciones al lado de su esposa y sus tres hijos, Aldo Sarabia desaparecería. Sus compañeros de banda, familiares, amigos y fanáticos dieron a conocer la noticia a través de las redes sociales. Todos se encontraban en su búsqueda. Hasta que el 21 de octubre, su cuerpo fue encontrado sin vida a las afueras del pueblo. Gracias al examen forense, se descubriría que el músico había sido asesinado el 14 de octubre, el mismo día que había llegado a la localidad. Si bien en un inicio se manejaron diferentes teorías con respecto a su desaparición y después referentes a su muerte, cuando su esposa fue interrogada, se sabría toda la verdad. Alma Delia Chávez había planificado el asesinato de su esposo con ayuda de su amante, Yagir Alfredo Sandoval, un carnicero a quien había conocido apenas cuatro meses antes y con quien mantenía una relación a distancia. Dos meses antes de cometer el crimen, Sandoval se mudó al recodo para establecer su relación con Chávez y ésta terminaría por convencerlo de deshacerse de su esposo bajo el argumento de que él la maltrataba. Incluso tras su detención, ella aseguraría que Sarabia había abusado de ella sexualmente y también de su hija de 12 años, una fuerte declaración que ella misma admitiría que era mentira a tiempo después. Aún así, el odio que sentía por su entonces pareja era evidente. Pues todo había sido premeditado. El músico le hizo saber cuándo llegaría a la ciudad y ese mismo día ella lo invitó a desayunar en un restaurante local. Sarabia con gusto aceptaría su invitación, pues según sus familiares, aunque para entonces estaba distanciado de su esposa tras haber discutido antes de salir de la gira, él buscaba reconciliarse y seguir adelante. Incluso le regalaría flores a Chávez, pero nunca imaginó lo que le esperaba. Pues el plan de ella era muy diferente. Su esposa lo invitó a un automóvil para continuar su supuesto paseo, pero en el interior de éste lo esperaba el amante de ella, quien no dudó en golpearlo múltiples veces hasta que disparó su pistola calibre 9 milímetros directo al cuello de Sarabia. La pareja de criminales inmediatamente buscó dónde dejar el cuerpo. Tal sería su preparación que contaban con herramientas para cavar una fosa y echar el cadáver. Después limpiaron el auto y, sin dejar huellas, se dieron a la fuga. Si te gustó la biografía suscríbete al canal. Para más contenido como este gracias por el apoyo.